Pirincho Es un ave de unos 36 centímetros, perteneciente a la familia de los cucos. Es un ave social entre los de su misma especie, y se los puede ver formando bandadas de varios individuos. En esta escena uno de ellos vocaliza su sonido de alarma, al detectar mi presencia, mientras los demás permanecen detrás acicalándose. Siempre uno de ellos permanece alerta, mientras los demás descansan. Entre ellos se ve un chimango que tiene un mayor tamaño. Poseen un pico anaranjado en la punta y amarillento en la base, un iris anaranjado. Un copete uniforme, ventralmente y en el lomo con unos tonos claros. Dorsalmente pardo oscuro con estrías claras. Presenta una cola larga. Son aves oportunistas, que se alimentan de insectos y otros pequeños invertebrados. También pequeños roedores, anfibios y reptiles. En las siguientes escenas podremos observar a los juveniles, que carecen de los colores anaranjados, que poseen los adultos. Tienen más de una vocalización, y una de ellas es su sonido de alarma ante una amenaza. Luego está su canto, que posee cierta belleza, y oiremos a continuación. Tienen más de una vocalización, y una de ellas es su canto. También cuando vuela, tiene una vocalización distinta. En esta escena podremos observar un ejemplar con calor, que se aprecia por su jadeo constante. Esto las ayuda a regular su temperatura corporal. Cuando las temperaturas son muy bajas, estos suelen amucharse uno al lado del otro, para poder darse calor. Estos pueden formar bandos de hasta 20 individuos. Habitan diversos ambientes, también en poblados, más bien en áreas suburbanas, aunque a veces suelen aparecer hasta en medio de las ciudades. Se distribuye por el este y sur de Brasil, pasando por Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Exceptuando la región andina y gran parte de la Patagonia. Es también conocido como Piririta o Cuclillo Guira. Gracias. 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 Gracias.